¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ehi, todavía no yo... la van a subir... le paro a poner en su adaptive ... ¡Cuszta que s over! ¡No ponemos la cantana la tabella en un avro! ¿Este es para un tango dar la буду? etwas ¡Cuscríbete al canal! No te se le tiras, te lo toca HIS Tierra Ahora te vas a hacer una grota Es correcto Es una fruta que el mar Te vas a la agua Ahora te vas a una caverna ¿No? Una vaca ¿Como los vecinos? ¡Vamos! 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 Claro ¡Posentamos! ¡Vamos! 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 ¡Pu anchor! ¡Qué pantanazo! ¡Va esta mierda, Dios mío! ¿Te mueve otro? ¡Ey, ey! ¡Va! ¡Va! ¡Foto modelo! ¡Va con lo manu molo! ¡Sí! ¡Mi manco! ¡F Pretty! ¡Va! ¡Va, Vaj! ¡Va! ¡Por! ¡Oh y además! ¡Los últimos palabras famosas! ¡Só que lo que puedo hacer, después lo muerto! ¡Va! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Mori sotto un kilo de sabbia! ¡Oppure! ¡No! Fermatemi, mi prego! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Sí, mamá. ¡Los dos! 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 Nosotros fuimos para escavarlas, mirad que cazón, muy fuerte. Me lo he puesto dentro y ahora se toca a escavarlas de nuevo. Para tirarlo fuera un ebete que... ¡Mala tía, siempre la culpa es tuya! Espera, no te confío, aspeta. ¿Y qué ha dicho? ¿Las amigas? Si, como por forza. Es que no te respiras, si fuera con el terreno. No, las vamos, que traremos. Si, es una espinta dentro. Si, es como si, es una espinta dentro de nuevo. Es un pedazo, es un pedazo. ¡Muera el culo! ¿Cómo es una espantada? ¡Ah, es un pedazo! ¡Ah, es un pedazo! ¡Cuál es una espantada! ¡Ah, es un pedazo! ¡Están en el culo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, fuera de este lugar! ¡Vamos! ¡Vamos, a un pedazo! Calma, calma. ¿Vamos, es uno o más alto? Si. Calma. ¿Listo, estará conectada? Ya sé si suosa manco où? Lo que pide cualquiera si intrasta destaco con el cañon musstenero cip zafir es un vídeo w '' minuto'' neto 9 minutos ¿Porque lo que es un vídeo No, 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 no. ¡No, finalmente! ¡Viva, no viene más viajado! ¡Una cruz? ¡Va a la cruz, si veramente! Ok, ya no entiendo cómo se va ahora. ¡Pruéjalo a tirar su la naranja! ¡Ché, no te vieron mi pieza en el barco! ¡Muva los pies, tú! ¡Vio fuera! vamos en medio de arriba, vamos como esta ternura soltita y crece que esto si, no me haiti de hacerlo va que lo está pido que la tuarte apra ha hecho como una malta ah perfecto el hombre sabbia, ahora ha hecho el juicio vamos esta ternura ¡Dios, ternura! adió a siempre muere en ternura la ternura